En entrevista con el Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, lo cuestionamos sobre las acciones que se ejercerán sobre los particulares que se han querido adueñar del terreno frente a la discoteca ubicada entre el Cerro del Gallo y el Pípila, los cuales sienten derechos sobre la propiedad por participar en su dignificación. El tema del espacio que está justo enfrente de una discoteca muy famosa aquí en el tramo Pípila-Cerro del Gallo que ha sido muchas veces mencionado en cuanto a cuestionar el tipo de acción que ahí se llevó a cabo. En principio se trató de una dignificación del lugar, dado que existía una jardinera muy vieja que tenía mucha basura y que facilitaba mucho que los muchachos que no tienen mucho que hacer allí iban a hacer de las suyas. Bueno, se procedió la parte de la dignificación con la colaboración de vecinos de ahí del Callejón de Guadalupe y que sin embargo hemos recibido múltiples quejas que después de esa dignificación quienes participaron en esa dignificación pues ahora quieran reservarse el espacio para poder utilizarlo como estacionamiento propio. El director ante esta problemática aclaró que la dignificación del lugar fue un proyecto autorizado en su cargo, pero con un acuerdo específico, donde acordó que el espacio sería para toda la comunidad guanajuatense, no exclusiva de las personas que ayudaran. Fue un trabajo autorizado por la dirección a mi cargo y que es muy específico el permiso que se emitió en el sentido de que nadie podía adueñarse de él, sino que simplemente el espacio se volviera más limpio, más seguro y que todos los vecinos pudieran disfrutar de él. Zárate, señalando que este caso sigue en observación y vigilancia por parte de su dependencia, aún en espera para poder accionar sobre este problema comunal, donde las personas lo único que piden es que todos puedan hacer uso del espacio y no solo unos cuantos. Tenemos un periodo de observancia y de vigilancia permanente en ese sentido. Nosotros tendremos que lograr que el espacio sea para el disfrute comunitario, para el disfrute de todos. Por ninguna razón podemos permitir que nadie se apropie de él y si fuera el caso, bueno, pues tenemos la obligación de proceder, insisto, para garantizarle a todos que puedan hacer uso del espacio. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Bueno, todavía no tenemos una definición. Es nuestra obligación garantizar esta situación y vamos a estar muy observantes de la situación, justamente para poder garantizar que no sea de unos cuantos, sino que sea de la comunidad. Pasando al tema del túnel del Coajín, considerado uno de los túneles más antiguos en todo el estado, ubicado detrás del mercado Embajadoras e inaugurado por Porfirio Díaz en 1908, considerado en el 2001 como parte invaluable de la historia en México, construido en su época para desembocar las furiosas aguas provenientes del Monte San Nicolás, Zárate señaló que los daños actualmente sufridos en su fachada, al ser pintada de color azul, es un acto que se está viendo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH de Guanajuato, para retirar el daño y dejar que la cantera con la cual está construido respire. Habrá que retirarla, es una acción fuera de norma, que se llevó a cabo sin ninguna autorización ni de la dirección ni del centro INAH, y lo digo así porque mantendremos una comunicación permanente, hay acciones que se hacen que son regularizables y otras no, que de repente nos saltamos el permiso y bueno, pues regularizamos, vamos con el centro INAH, X, esta no es regularizada, la pintura se tiene que retirar. Con una determinación clara donde la pintura se tendrá que retirar, al no poder considerarse como un acto regularizable, su departamento hará presencia en el lugar para analizar los daños y proceder a repararlos lo antes posible. La cantera tiene un proceso de respiración, tiene un proceso de dejar todos los poros de la cantera libres, estamos también justamente con INAH en esa revisión, le puedo decir que eso no es regularizable, se tiene que retirar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora. Víctor García.